Cuando me duermo te estoy soñando Despierto para pensar en ti Cuando trabajo te estoy mirando Cuando platico nada es de mi Nunca jamás podré abandonarte He de seguirte por donde vas Si no me quieres yo si te quiero Si me desprecias te quiero más Si no me quieres yo si te quiero Si me desprecias te quiero más Cuando te enojas yo soy la calma Si estás alegre todo es cantar Así como eres yo así te quiero Aunque no quieras yo te voy a amar Y así me dices que si te quiero Y si me pides que te ame más Soy marinero tú eres mi estrella De mi esperanza en medio del mar Y en la quietud de noches de luna Vuelvo a sentir tu amor mucho más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!